Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Les traigo el primer video del canal, el cual fue en base a una dinámica que hice justamente aquí en mi página de Wild Toys MV y en los demás grupos, acerca de qué especie querían que hablara el día de hoy, tanto el toro highland como el armadillo, como la cabra montañesa, la cabra de montaña o la cabra de las rocosas. Entonces, hoy, justamente hoy, se tomó la decisión en base a la votación y ganó nada más y nada menos que el armadillo de Sledge. Vamos a hablar un poco de estas increíbles. Bueno, tengo dos justamente porque aquí en Canadá me tocó conseguirlos. Entonces, este en sí es un armadillo de nueve bandas y de hecho las podemos contar sin problema, ya que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Científicamente correcto, como debe de ser. Entonces, tengo aquí la parejita. Entonces, les voy a dar un poquito de información acerca de la figura y luego después les voy a dar más información de la especie en sí, porque el motivo de estos videos es que conozcan un poco más a fondo las increíbles figuras que tenemos de Sledge. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo, al menos aquí en estos detalles, cómo tiene este tipo de escamas. Y vemos las nueve bandas que conforman la parte central del caparazón del armadillo. Además de sus patas, sus garras, que son extremidades algo pequeñas, pero muy potentes. Sus ojos, su boca con su trompita, la larga nariz y sus características orejas, ¿no? Colores entre amarillentos, cafés, marrones, dependerá. Y, pues, efectivamente el negro casi tirándole al oscuro. Entonces, vemos aquí también la cola, que también se esforzó por ser el detalle del acuarazado. Y cómo desde la parte más trasera o caudal van siendo los detalles más pequeños hasta los más grandes. Las escamas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que, justamente, es del año 2002. Es de la marca Sledge, con su logo tan típico de la S, Germany Made in China. Perfecto. Entonces, vemos igual las escamas que tiene en la parte de los pies. Los pies, al igual que estos pequeños puntos, que yo quiero creer que van a asimilar más al pelaje, ¿verdad? Es una figura realmente pequeña. En un momento más la vamos a medir. Entonces, tenemos que el armadillo de Sledge mide 8 centímetros de largo, desde la punta de la trompa hasta el final de la cola, con casi, casi unos 4 centímetros de alto. Yo diría que mide unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Actualmente existe otra figura de Sledge más reciente que yo no la he visto, creo, o tal vez sí la que en persona no recuerdo, pero no sé por qué este tiene específicamente algo que para mí es mejor figura. No sé si es por lo vintage, por así decirlo, ya que esta figura está retirada y se me hace de bonito tamaño para poner con algunos otros felinos o etc. Entonces, para mí es una figura buena, bonita, coqueta, que representa bien lo que es un armadillo de 9 bandas. El esculpido para mí es genial, simplemente fíjense cómo se ve la profundidad de los detalles, cómo se tomaron en parte para hacer estos mismos escamas que el animal tiene. Es que estas son escamas dérmicas, además de también su buena anatomía, tanto en las extremidades, las orejas y la cola. Entonces, les vengo a traer un poquito más de información de este bellísimo animal. El armadillo es un animal de tamaño mediano caracterizado por tener un cuerpo cubierto de escamas dérmicas ocificadas, las cuales forman un caparazón que le ayuda a protegerse a los depredadores. Este mismo caparazón se divide en tres zonas, la pos cervical o anterior, que cubre la cabeza y los hombros, la central, que consiste en un número variable de bandas transversales móviles, pueden ser de 7 a 11, pero en este caso por la especie son 9, y la pélvica o posterior, que abarca tanto la cola como la pelvis. Esos animales no hibernan y no son capaces de sobrevivir al invierno prolongado por la misma falta de grasa de sus organismos. Tienen escasos pelos que son gruesos, tiesos y ásperos, siendo estos más abundantes en la región abdominal. No tienen dientes caninos y los maxilares están en continuo crecimiento. Tienen miembros cortos pero poderosos que los ayudan a excavar, teniendo cuatro dedos y un vestigio de uno quinto. Esos animales pueden medir de 60 a 80 centímetros y pesar de 1 a 10 kilogramos. Se pueden distribuir desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Se encuentran una gran variedad de hábitos como zonas cálidas y templadas, bosques tropicales, pastizales, bosques de coníferas, etc. Este animal cuenta con hábitos nocturnos o crepusculares. Suelen ser solitarios, aunque se les ven juntos en algunas ocasiones como son las épocas de aparamiento o las madres con sus crías. Los depredadores del armadillo es el coyote, el jaguar, el oso negro y los perros ferales. La alimentación es insectívora con su nariz, que es tan sensible que puede llegar a detectar a través de 20 centímetros bajo la tierra a los insectos. Además que complementa su dieta con anfibios, hongos, pequeños reptiles e inclusive, dado tal vez las necesidades del medio ambiente, han aprendido a comer carroña y cazar gazapos o las crías de los conejos. Los armadillos se reproducen una vez al año. Estos tienen una gestación de 4 meses y en promedio paren 4 crías por cámara. Hay dos cosas muy curiosas con este animal que son para mí algo tristes, que es un reservorio de enfermedades bastante serias, sonóticas, tanto para el ser humano como para los animales, siendo la lepra, la salmonella, la borrelia, enfermedad de llagas que afectan al hombre y a otras especies domésticas como lo es los perros, etc. Por su consumo de carne, muertes al momento de que cruzan por las carreteras, depredación ilegal de las personas, depredación de los cazadores, uso de su cuerpo para remedios caseros o subproductos, es que esta especie puede llegar a estar en un estado de amenaza en México. Además de que son considerados como una plaga para algunas regiones del sector agrícola en el mismo país. Lo cual lamentablemente hace que estas poblaciones se desplacen o directamente ya de lleno se pierdan estas poblaciones, estos individuos o se extingan de manera localizada. Gracias a todos por ver el video, espero que les haya gustado y que estas informaciones sirvan para conocer más acerca de la especie, de su situación y hacer conciencia como seres humanos. Que tengan un excelente día.